SER PODCAST que por fin mucho tiempo después celebran los culés se adelantan el marcador jugando en casa en el Camp Nou en una acción que idea, imagina, intuye y dibuja Jordi Alba con un pase en profundidad leyendo a la perfección el desmarque de Memphis y lo que se espera de los tres de arriba es que la que tengan la aprovechen y la emboquen es lo que ha hecho Memphis Depay que la pincha con calidad ese balón que ahí ha llovido el balón le queda suelto, punto de penalti espera que baje y con pierna derecha engaña Sergio Rico que hace estatua y el balón queda alojado en el fondo de la red volvió Memphis a gozar de titularidad disfruta de ella, marcando el primer gol del partido ese que tanto anhela y desea Xavi para no comprometer el deberir de los encuentros marcó Memphis, asistió Alba, 25, primera parte Barça 1, Memphis Depay, Mallorca 0 gran gol, es el primer paseo ol gradually el pata negro le pega a la saga de la defensa, casi bajo palos para los decae Busquets, remata Busquets, gol mira este es un buen pata negra gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol ¡Gol, gol, gol del Barça! Lo marcó Busquets porque no supo anotarlo. Ferran Torres que recibe el balón en el segundo palo. Se perfiló para rematar de Zurda. Fue buscando el hueco, le pegó la sacola defensa. Y Busquets en la media luna irrumpe para cazar el rechazo. Le cae el balón a Zurda y aún así se destapa de nuevo como goleador para marcar para el Barça. Marcó Busquets. Lo que no saben meter los delanteros lo mete el capitán del Barça para darle tranquilidad a los suyos, para poner tierra de por medio y para dar un paso al frente en el objetivo de mínimos que no es otro que meterse entre los cuatro primeros. Buen disparo, cruzado de Busquets con pierna izquierda para poner en el 9 de la segunda el Barça 2. ¡Mallorca 0! Un buen gol, Ponce, el segundo. La va a poner Salva Sevilla. Balón por delante del círculo central. Todo el Barça en tareas defensivas. Ansu Fati es el que se instala en la barrera. La pone Salva Sevilla buscando punto de penalti para Ángel que no llega el rebate. ¡Gol! ¡Ha impartido! ¡Gol, gol, 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 gol de Raillo! ¡Gol! ¡Gol del Mallorca! Que veía como en los últimos minutos el Barça le iba abriendo puertas y más puertas y más puertas para hacerle entrar de nuevo en el partido. Y en una falta frontal por delante del círculo central Un simple lanzamiento de falta, un centro bombeadito al punto de penalti Nadie persigue al central, Raillo que entra fácil, cómodo Golpea, alarga el balón, sorprende a Ter Stegen Y renace el partido para ponerle picante y emoción Y complicarle de nuevo la vida al Barça Marcó Raillo, marcó el Mallorca que no se rinde en el Camp Nou A 10 para el final, Barça 2, Mallorca, Raillo 1 Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La radio